Hola, yo soy Ana Galena, me encantan las flores y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer este arreglo de flores tan lindo y tan sencillo que te puede servir como centro de mesa para alegrar tu siguiente reunión. Este arreglo lleva 75 claveles, 25 fuches, 25 naranjas y 25 amarillas y para dar el toque final utilicé las craspedias que le dan como un acento a nuestro adorno de flores. Aquí estoy disfrutando, ya se terminó el curso, ya se fue todo el mundo y me quedaron algunas flores, entonces estoy disfrutando la magia de San Miguel de Allende y haciendo unos arreglitos con los claveles. A este platón le voy a poner alambre de pollo y lo voy a rellenar con muchos claveles. El alambre de gallinero me va a servir para que se sostengan mejor las flores. Lo flexiono un poco para que entre y con cinta de cinta transparente lo voy a fijar para que no se vuele. Ya estoy abriendo los claveles, entonces ahora es muy fácil, voy a ir midiendo y voy a ir rellenando. Me gusta comenzar de las orillas pero ir haciendo como líneas para después ya nada más rellenar los espacios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! le voy a como rellenar con los fuchsia, ya los huequitos lindo, ¿verdad? y como tengo estas craspedias se me ocurre que lo voy a llenar de puntitos por todos lados y se va a terminar de ver hermoso me encantó y espero que a ti también recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con mis flores ¡Gracias!